Tomaron fotos cuando apenas iba empezando el baile y que apenas estaba llegando la gente y le pusieron un audio mío cantando la sopa de caracol y era otro grupo que estaba tocando ahí falso no hicimos tal cosa el cejas de azotador es un distorsionado lenguardo que solamente habla porque su negocio se llama mitote y si quieren ver el vídeo aquí les dejamos en la esquina superior de la pantalla el enlace que los llevará a ver nuestro contenido directamente así podrán corroborar por ustedes mismos cuando no hay nadie y ponen que no hay gente que otro fracaso y que no sé qué mira llegaron 200 gentes gracias a dios 200 personas veamos cuántas se pueden contar en un vídeo nuevo de esa presentación y vean que ya está por comenzar el set molero del charlatán de la música en esta parte se puede contar 14 personas aquí que es la parte más llena solamente alcanzamos a ver 28 incautos con estas cuentas hasta grupo firme debe estar temblando aquí al parecer no hay más de 13 personas llenísimo caray los promotores deben querer todos a este fenómeno vida aquí la gente que no quiere ni acercarse por pena ajena alcanzamos a contar 18 y probablemente ya hasta sean meseros o trabajadores los del fondo aquí podemos contar a nueve personas pero sospechamos de varios que pueden ser personal de seguridad del club ahora vámonos pasito a pasito si contamos como en plaza sésamo con el conde contar tenemos un total de 82 personitas y si esto lo multiplicamos por 35 dólares del pago del acceso en taquilla nos da un deslechado sueldo de 2870 dólares que fortuna cegueramente el flaco luis ángel anhela obtener una jugosa rebanada de esta gelatina insípida y ahora quitemos aproximados de gasolina sueldo de cinco músicos carlita y comidas si le quedan 800 dólares para el amigo de la extensa lengua es mucho y miren ustedes una prueba más así se ven 200 personas juntas este vídeo fue realizado para hacer conciencia del tema de salud más importante de los últimos dos años y ustedes mismos pueden encontrarlo buscando el título que se alcanza a ver en la parte del pie del vídeo en la plataforma de face ahora observando estas imágenes díganos una cosa ustedes vieron esta cantidad de personas en la presentación del churrito torres y aquí hay otra muestra de cómo se ven 200 personas como pueden ver por ustedes mismos todo lo que menciona ese personaje es completamente falso y cuéntanos hablador que pasó con el fenomeno y de las redes sociales que cobraba 15 mil dólares por presentación se cancela ese sueño por ahora o qué ocurrió y esa gente que nos quiere hacer van mal que un fracaso no con un fracaso yo con 200 gente con 100 gente que meta saco para comer y para irme a pasear y divertirme con 200 gente más cuando meto 400 me va bien cuando meto 500 me va mejor cuando metes 500 discúlpanos rey y asno eso debe ser en otra dimensión que aún no visitamos les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes si nosotros somos asadón de palo